¡Qué clima! Tenemos barra improvisada, si alguien gusta la cervecita, ahí al frente está la barra improvisada. ¡Vámonos como músicos para que siga bailando, siga disfrutando la música de Ray Huasteca esta noche! ¡Ánimo! ¡Continuamos! ¡Muyo, chiba, Natáliz Ruandijón! ¡Canmo chini, cando yoro! ¡Muyo, chiba, Natáliz Ruandijón! ¡Muyo, chiba, Natáliz Ruandijón! ¡Nechí, majamo pa' kilis! ¡Eso! ¡Solo se bailan! ¡Solo se bailan! Senta bolineque, vaya a matizca aquí Senta bolineque, vaya a matizca aquí Dígues que le dan todo aquí, vaya a matizca aquí Dígues que le dan todo aquí, vaya a matizca aquí Rosario yo a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario yo a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario necesito estar, y entrégame ya tu amor Rosario necesito estar, y entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería, y ella me abandonó Yo tanto que la quería, y ella me abandonó Me fui a tocar un guapango, y ella me impresionó Me fui a tocar un guapango, y ella me impresionó ¡Vá, vente! ¡Ahí está! ¡Date, cuela! ¡Me lo suave, cuela! ¡Ou-i-pregué! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Azale, tocayo! Ya agarró, ya agarró Y ya cayó Ese le tocó yo Se revienta el sol, el sol Huelve Huelvelo,如elo,如elo Huelve, huve, huve ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!